Música 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 Bueno, ahora vamos a poner a grabar la cámara y ya empieza como la entrevista ¿Ese es la cámara? Claro, tenés que mirar acá ¿No tenés un sorriso? Si Gracias Bueno Y ese no se ve ahí Y hoy me desperté a las 9 Bueno, me robaron el coche ¿Ayer? Ahí en 142 Ganaron la moto, se llevaron el auto así ¿Un motochorro le robó un taxi? Si, llanqué unas pistolas y le metí un balazo a la espina ¿A quién? ¿En serio? Al ladrón ¿Pero estaban caminando o en moto? ¿Quién? ¿Yo? ¿No se estaba en el coche? No, el ladrón En moto o motochorro por eso Ah, ¿y quién estaba caminando? Eh, un tipo que pasaba por ahí estaba caminando y me dice Che, te van a robar el taxi Digo, ¿qué te pasa? Y me robó el taxi justo Me manoteo el coche Y yo lo quiero correr pero yo no puedo correr Tengo medio pulmón nomás ¿Y recupero el auto? ¿El pulmón? ¿El auto? No, no lo recuperé ¿Qué lo voy a recuperar? ¿Quién te lo llevó el auto? Un pochuchorro ¿Otro? Otro que estaba ahí ganando No, mirá boludo, una estrella fugaz Mirá Julio Julio, vení a pedir un deseo A ver, a ver Una estrella fugaz ¿Dónde? Ya pasó, ya pasó Es muy fugaz Pero la perdí de nuevo Si, siempre te la perdés Pero avísame antes No, pero no la veo venir yo Es muy fugaz Muy buen, muy buen ¿Vos creés en ese deseo? A mí, sí, sí A mí me encanta ¿Que se te cumplen los deseos? Siempre, siempre se me cumplió ¿Qué pedís? Que este hijo de mil putas Nunca vea una estrella fugaz ¿Y vos de qué te ríes, pelotudo? Este es un hijo de mil putas Seguimos en Preguntame que me gusta Mateo, la pregunta para vos es Sin repetir Sin repetir Y sin soplar ¿Cuál es la respuesta correcta A la pregunta que le voy a hacer al chico de atrás tuyo? A B B D E C J E J E No, era la A Muy bien, igual Mateo Un saludito para mi No, no hay tiempo de saludos Vaya para allá, hombre Julián 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 La pregunta para vos es ¿Cuál de estos famosos es más egocéntrico? A Enrique Pinti B Marcelo Tinelli C Eduardo Feynman D 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 Ahí podemos ver claramente Sí, 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 repite Y sopla Vemos cómo repitió y sopló Las reglas son claras No vale repetir y soplar ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y me temo que no hay más tiempo Gracias a Marroquinería San Gardón Por los zapatos de hoy Vamos a un coche Y después volvemos ¡Chau! Antes, cuando yo era chico El fútbol se juega con tres pelotas No con una Ahora estamos más egoístas Antes era una pelota para el arquero Una para el defensor Y una para el delantero Tres pelotas por equipo O sea, seis ¿Y había más goles? ¡Eh, sabe! Matemática, eh ¿Qué había más goles? 14-6, ánimo ¿Ah, usted jugaba? ¿En qué club jugaba? No jugaba en lo que era alianza de... No tenía un cigarrillo, querido El arquero tenía que ser ciego Se los incluía, querido El fútbol tenía que ser... El arquero tenía que ser ciego Y yo era arquero ¿Usted era ciego? Soy ciego ¿Y manejo un taxi? Eh, pero, eh, así como lo ve Eh, yo solo tengo casi accidente ¿Cómo así para manejar? Ahí, y ahí con este elemento de cambio A bebultos ¿Cómo? ¿Usted bebultos? No, no me falte de respeto, querido No me falte de respeto No digo de silueto No, no me falte de respeto, querido Mario, Mario No me falte de respeto No, Mario, Mario No me falte de respeto No me falte de respeto No me falte de respeto Cuente nada de su mujer ¿Cómo anda? ¿Laura? Laura... ¿Se te ve la tanga? No, Laura se fue... Esa le cantaba yo Laura se te ve la tanga puta 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 Es de cantar el tema Una vez lo se ve a Sabina a un recital en River Pero me perdí los dejé en Ferro ¿Y quién tocaba en River? Eh, tuvo que ir la gente de River a Ferro ¿Qué quilombo? Eh, pero eso es el negocio Escuchame, lo se ve a todo en taxi De River a Ferro Esa noche hice como 70 mil millones de australes Una ganga Tengo 14 Bypass Mañana me hacen el 15 ¿Y qué haces acá fumando? ¿Eh? ¿Estás fumando mañana? Eh, no son los nervios de la operación, querido Aún caben más chicos vienen, mirá Ferroga no tiene tos ¿Eh? Ferroga no tiene tos ¿Cómo? Tos Se quedó sordes, güey Sí, ya ¿Qué te dije? Falta de respeto Te lo dije... Ya te lo dije una vez No te voy a decir no, eh Tranquilo, Mario No pasa Bueno... Este es un momento sumamente incómodo Pero hay que hacerlo Es la lectura del testamento Yo ya le estuve pegando una ojeada Las pertenencias de Rolo El trapito con el que jugaba La pelotita que le gustaba corretear por el pasillo El platito de agua Y el favorito El huesito Claramente acá dice que El trapito y el huesito me los dejaba a mí Sabía que venía por ahí Sabía que venía por ahí Sabía que venía por ahí Siempre el mismo hijo de puta fuiste ¿Para ahí qué? Siempre fue muy bien Vos sabés muy bien Que el huesito era... El huesito... Es que eso... Siempre quedaba por mí, ¿no? ¿Todo? ¿Qué estás diciendo? Pero no discutan ahora No discutan, che Yo lo quería mucho El ru... El ru... No sabés qué nombre No, 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 no Escuchame Ahora te venís a acordar del huesito ese Vos sos un hijo de puta Hace 20 años que te las he uncado Hace 20 años que te las he uncado Hace 20 años que te las he uncado No hay puta Pero qué haces Pará ¡Pum! ¡Salí de acá! Siempre fue un genético de punta ¡Llegador! ¡Pará! ¡Pará! ¡Sos míos! ¡Pará! ¡Salí! ¡Pero! ¡Está abajo el fin! ¡Está abajo el fin! ¡Está abajo! Me correteaba por todo el pasillo ¿Dije correteaba? ¡Sí! ¡Voyoyoyoyoyoy! ¡No cortemos! ¡No cortemos! ¡No cortemos! ¡Sí! ¡Corte! Si no licentes Es un hijo de puta ¿Quién? ¡Sí! Si lo sabemos, no? ¿Por qué? Para mí stomach alguien tenía que reír Y es muy así Jesús Marcos, queremos que tu te se sume a jugar este aporte